Vamos a continuar con XCOM. Qué alegría, qué ilusión. Madre mía. ¿Por qué tengo dinero? Digo, he cargado la partida guardada mal o algo. No, Nigeria... ¿Cuándo me dieron pasta? ¿Qué he hecho yo para que me den dinero? Mr. Proper. ¿Realmente odiabas a los nigerianos? La última misión no era de darme dinero, ¿verdad? Creo que no. Puede que no, puede que sí. Tengo con lo ilusionado que estaba que tenía 17 de dinero el último día y ya por fin no tenía que estresarme a ver en qué gastaba el dinero. Y ahora me han dado más dinero para gastar. Anda y ve este por ahí. Tengo un plan, tenía un plan ya para empezar. Como ya dijimos el último día, acusamos injustamente a Nigeria. Y... ¿verdad que sí? No, sí. La única posibilidad que podía ser es que Sudáfrica fuera el sitio donde estaban los terroristas. Así que... Los de Xholt. Vamos a ir a por ellos. Estaba pensando el nombre, no me acordaba. Xholt. No es tan complicado. Es un poco extraño, pero no es tan complicado. Vamos a ir a por los de Xholt. Madre mía, se ha roto la relación ya por fin. No se acordaron de nuestro aniversario. Y nos probamos un vestido súper, súper mono. Y le preguntamos si nos hacía parecer gordos y dijo que sí. Entonces ya la relación se ha roto para siempre. Y vamos a destruirles, básicamente. No todo dura para siempre. Es inevitable. Al final... Al final el amor se pierde. Y es lo que ha ocurrido. Así que, vamos a ir a por los de Xholt de una vez. De hecho, no voy a hacer nada más en la base. Tengo demasiado dinero. Es mucho estrés. Es mucha responsabilidad. Vamos a atacarles sin previo aviso. La última misión salió bien. No murió nadie. Así que, ¿por qué demonios no? A por ellos, muchachos. Confirmad. Siempre se me olvida darle aquí abajo. Base de Xholt identidad. Eso es, comandante. Según los informes de inteligencia, hemos confirmado la ubicación de la base principal de Xholt. Podemos lanzar un ataque contra el complejo cuando lo ordene. No... No había tampoco posibilidad de fallo esta vez. Ya la cagué el otro día. No pasa nada. A ver... Estáis todos... No hay ninguna novedad. Es que esta vez... Y que no... Que no sirva de preferencia... No voy a tardar en hacer la misión. Vamos a ir. Vamos a hacer unas palabras de ánimo. Chicos... Esta es probablemente la misión más importante a la que os enfrentéis en vuestras vidas. Probablemente... Alguien no vuelva vivo. Pero... Nos robaban dinero. Así que merece la pena sacrificaros a todos para recuperar mi dinero. No me han robado dinero últimamente. Alguna vez seguro que les presté dinero y no me lo devolvieron. Son malas personas. Y no me decían dónde vivían. Y no podía nunca entrar en las cartas que nos llegaban mal. Para ellos a nuestra base. Así que nada más que por eso. Por el ligero inconveniente de no saber dónde estaban hasta ahora. Vamos a matarles para siempre mayormente. Así que haz por ello maldita sea. Bueno. Misión relativamente importante. Bueno, relativamente. Misión importante. Creo que si hago realmente esto... Adiós Exolt para siempre. Vamos de camino al cuartel general de Exolt. En la última planta de un edificio de oficinas del centro. Desconocemos el número de agentes en el complejo, pero esperamos mucha resistencia. ¡Fenomenal! El objetivo de esta operación es simple. Eliminar a las fuerzas de Exolt del edificio y acabar con esta amenaza de una vez por todas. Buena suerte, Strykuno. Cuando estuve yo jugando por mi cuenta para practicar una partida guardada, llegué hasta aquí. Pero no llegué a nunca hacer la misión. La llegué a ver, pero no la llegué a completar nunca. No sé por qué. Pero bueno. Lo dejé. Perdí el interés. ¡Ahora! Chicos, el plan va a ser como siempre. Mirad que bonito. Tienen helipuerto y todo eso. ¿Dónde estás, Konig? Madre mía, no podemos vivir sin ti. Vamos a infiltrarnos como de costumbre. Vas a entrar por la ventana. Creo que no va a ser la mejor forma de filtrarse, pero tú mismo. Buen trabajo. Nadie se ha enterado de nada. Es un buen... El sitio está bien montado. Está ahí con sus cosejas. A ver. El siguiente paso es evidente. Johansen. Al tejado. Ahora... Ahora yendo de verdad. Johansen al tejado. Vale. Los hemos visto, pero no sé si me habrán visto ellos a mí, pero seguramente sí. ¿Debería subir más arriba? Tal vez todavía no. Aquí puedo cubrir la... Un momento. Esto... Ah, coño, que esto es una cristalera. Digo, ¿cómo las estás viendo? Si hay una pared entre medias. Pues, hostia, pues esta posición es... Relativamente buena, aunque a lo mejor no debería moverme en este turno hacia aquí. Porque probablemente... Se muevan. Ah, ¿por qué no? Por esto. Precisamente sí, era algo que no quería que ocurriera, pero... Pero tienen un francotirador que seguramente me puede disparar ahí arriba. No ha sido la mejor decisión del mundo. ¿Por qué se va a hacer Okamoto? ¿Por qué siempre le dio al botón derecho? Porque sí, para moverse es el botón derecho en todas las situaciones, menos para el puñetero gancho. Y... Okamoto... Cúbrele... Tal vez... Aunque también te vas a poner en la línea de tiro probablemente del francotirador de abajo. Lo cual no es bueno. Así que... Vayamos en plan bulldozer arrasando. Mierda, voy a ver a más gente seguramente. Son los de sol. Con los de sol me confío. Hay confianza, pero a lo mejor no debería. A ver... ¿A quién tengo? Los dos francotiradores están arriba. Eso es relativamente malo. Estoy pensando porque... Creo que con daños colaterales puedo romper esta pared. Tal vez... Gracias cámara por hacer todo lo que te digo. Ah, pues creo que no puedo. Ay, estaba pensando que esa pared se podía romper. A lo mejor una granada puede romper eso. Eh... Descubrámoslo. Wilson. Estoy en camino. Gracias por volverme invisible en la pared esa para no saberlo. ¿Se destruye o no se destruye? No, nunca lo sabré. El juego no me lo permite saber. A lo mejor si giro la cámara... Oye... ¿Tú te destruyes? Tú no te destruyes. Y ahora lo sé. Así que supongo que los tendré que dejar en guardia. Ni eso no es lo mejor. No es lo mejor del mundo. No me ilusiono una barbaridad que se diga. Ah, hola chicos. No sabía que os podéis mover por vuestra cuenta. Generalmente me suelo tirar como los locos a por vosotros. Y no espero a que vengáis. Todo el personal a los puestos de seguridad. Ey, me han copiado. Me han copiado a la comentarista. Me han copiado a la voz en off. Oye tú. Te estás metiendo un poco hasta la cocina, me parece. Y eso a lo que es a Konig no le gusta. Estás invadiendo su espacio personal y se lo toma mal. No ha disparado a los del techo. Eso es bueno. ¿Dónde está yendo siquiera? ¡Hala! ¡Hala! Pero me han copiado la voz en off. Creo que han contratado a la misma tía para hacer las grabaciones estas de ahí intrusos en la base y cosas así. Falta de respeto. Por lo menos la tía podría, ya que ha visto que eran terroristas y todo eso y que son malintencionados. Nos podía haber dicho algo. Oye, que después de haber grabado mis grabaciones para vosotros en la base de Exholt, he ido a unos tíos muy raros. Y les he grabado las mismas frases, nada más que por la envidia cochina que tienen. Así que disparos a la cabeza así en general a todo el que veamos sin pensárnoslo demasiado. Me parece bien. ¿Cuánto crítico? 75. Este puede morir de una. Y la ca... ¡Wow! No sé ni dónde estaba. Creo que estaba en el váter cagando. Eso ha sido un poco, la verdad, ha sido un poco... Un poco pasarse. Cuando estás en el váter cagando, lo último que te esperas es que un francotirador te... Te acribille. ¿Cómo has roto el cristal dos veces? ¡Anda! Pues sí que se puede romper la pared. Me habéis engañado, estúpido juego. Como generalmente. Ahora... La pregunta es, ¿el lanzallamas dónde puede ser más divertido? ¿Aquí o aquí? Aquí mato a uno, a otro lo dejo medio tonto. Ah, esos están más lejos, lo cual el lanzallamas será ligeramente más efectivo. Estos están más cerca y los francotirados tienen rango... Espérate un momento. Johansen, ¿eh? No he disparado contigo, ¿a que no? Murdock, Murdock. No huyas. Primero vamos a quitar a los que pueden matar a los francotiradores, yo creo, que son muertes prácticamente seguras. Tal vez a por este no tenía que haber ido, que tiene demasiada vida. Y ala, que cuatro. Ya sé que no has hecho crítico ni nada, ¿eh? Ya sé que a por este no era el mejor para ir. Tenía que haber ido a por el otro que lo mataba asegurado. Pero ya que estoy por intentar no malgastar al francotirador a ver si lo podía matar él solo, pero no ha podido... Murdock, muy mal últimamente. Desde que has descubierto que no tienes poderes mentales, ya no rindes lo mismo. Voy hacia allá. Yo siempre pensaba, ¡eh, eh, eh! ¿Tú estabas en guardia? Bueno, como si no. Oye, que me vas a... que me vas a tirar... Tranquilidad. Parece que Exol prefiere la forma a la función. No es una estrategia ganadora. Les he prendido fuego nada más que para molestar. Porque las cosas que tienen son muy bonitas, muy caras y me da mucha envidia. Y porque si no las puedo tener yo, que no las tenga nadie. Básicamente. A ver. Después de prenderle fuego innecesariamente a todo, vamos a matar a alguien que no es tan nadie muerto del todo. ¿Por qué no ves Harris, tío? Los poderes mentales, ¿qué? ¿Eh? Si este tío está prácticamente que lo tendrías que estar viendo, yo creo. Pero bueno, vamos a ver. Este tiene nada más que uno... Es que he dejado con muchos con uno de vida, tontamente. Pero no hay nada que una granada bien tirano solucione. Vamos a ver. Una granada bien tiramata a estos dos, tal vez. Y si me pongo aquí en medio para que estos se despisten con el robot... Mierda, más gente en guardia que no recuerdo que estaba en guardia. Y ese no estaba tan ciego como el de antes. Pero el de antes me ha preocupado. Digo, va a derribar el techo y van a caer mis dos francotiradores y eso no va a ser ideal. Esto es más o menos bien planteado. O puede que no. Pero exploto cosas. Y además que no son mías. O sea que... ¡Anda, coño! Que no había movido a Koenig aún. Ni a Harry, pero bueno. A Harry creo que hay un tonto con uno de vida que puede morir. Razonablemente bien. O tal vez incluso... Estos dos me preocupan más. ¡Ah! Tengo una granada alienígena. No me preocupan. Retiro lo dicho. Joder. Pedersen. Nadie te ha dicho que estás un poquito en medio. Me voy a llegar a ocultar y todo. No me estaba viviendo nadie. Pensaba que sí. Menos mal. Pedersen, porque esto casi me la fastidia. ¡Fenomenal! Y... Ah, ¿te ha vuelto visible? Vale. Y voy a cubrir por aquí en guardia o algo. Ah, aunque no lo veo. ¡Ah, sí! No he dicho... Me han copiado a la comentarista. Me han copiado a los globo. Y... ¿Y tú qué estás haciendo exactamente? No se deciden quién quería salir y quién no. Oye, tío. No me jodas que no has visto eso. ¡Qué tan colado! ¡Hala! ¡Claro que sí, hombre! ¡Guau! ¿Quieres una semana de baja? ¿Dos semanas de baja? ¡Tío! ¡Harris! ¿No lo ves? ¿Pero que está ahí? Ah, menos mal. Lo he visto. Bueno, nada. Da igual. Buen trabajo, supongo. Ah, también. Bueno. Ah, Harris. Más tiempo de baja, de verdad. ¿Quieres matar a uno? Porque te vas a tirar un huevo de tiempo de baja. Nada más que por ello. Pero bastante, bastante. ¿A quién quieres matar? Venga, ¿a quién te cae peor de estos tres? A lo mejor estos de aquí atrás van a ser un poco inseguros meterse a por ellos. Puede haber más gente por aquí atrás. Un bonito cuadro. Cuando la pared quiere aparecer. No, no, no existe. Aquí hay un cuadro. Creerme. A ver. ¿A quién quiero matar? Es que me caen todos razonablemente igual de mal. Pero este sitio parece un sitio donde me pueda cubrir. Ah, anda, que no llevo. Qué violento. Bueno, pues aquí me vengo. Eso no es muy bueno. Pero tengo mis dos francotiradores arriba. Si no se meten en sitios muy extraños. ¡Tú estás muerto! No te aumentes nada. Y a ver, chicos. Empecemos a limpiar. Vamos a ver. Esos que están cerca no me preocupan mucho. Estos que están lejos, sí. Cien por cien. No hace falta que vea más. ¿A dónde estás mirando? Eh, 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 eh. Tu doble toque, mierda. Lo usó el turno anterior. Claro, ahora no lo tiene. Eso es malo. Eso es un francotirador. Espero matarlo. De casualidad. Tal vez. No sé cuánta vida tiene. El juego no me lo quiere mostrar. Creo que lo he dejado con uno o dos de vida. Así es que no fallará. ¿Dos? Dos de vida. Bien. Bien. No he hecho nada. Me tendré que centrar en el mismo tío. Eso es malo. Pero no es nada que nos solucione un falcon pancha a tiempo. Vamos a ver. Pedersen. Que aquí no estás haciendo nada. Bueno, espérate. Tal vez sí. Ah, estás viendo esos atrás. Vale. Vamos a saludar a mis dos amigos. Estos tíos de aquí abajo. Y creo que tiene un tercer amigo. Hola, tercer amigo. No te estaba contando. Pero si quieres ser parte del... Te voy a prender fuego. Es lo que quiero decir con todo esto. ¿Ves? ¿Ves qué bien? Tú no serás francotirador, ¿verdad? Porque tengo al tío este un poco descubierto. A ver. Harris. La cosa está así. Espérate un momento. Qué lástima. ¿Por qué no le he puesto granadas a Harris? ¿Qué le he puesto botiquines? ¿Y qué más? Creo que mirilla de... Creo que le puse mirilla. Tal vez le tenía que haber puesto una granada. Porque con dos granadas mato a estos dos. Perfectamente. Con la de... Wilson y con la suya. La próxima vez te pondré granadas, creo. Hubiera sido una decisión inteligente. Porque tengo... Aquí peligro. Tú eres francotirador, ¿verdad? Ah. A lo mejor no tiene buen ángulo para disparar a... A mi asalto. Para disparar a Wilson, pero... El Falcon Punch a este tío no se lo quita nadie. Básicamente. Y voy a ver qué puedo hacer con Harris para matar o distraer a este. Qué hostia, por Dios. Me he cargado toda la pared. Harris. Mierda, ¿esto es correr? ¿No puedo disparar? ¿Cómo que no lo ves? De vez en cuando me planteo tu... Lealtad. 95% de desierto. 6 de daño. No es ideal. 20% no lo puedo matar prácticamente. 20% de matarlo. No va a ocurrir. Lucha mental le quita precisión y movilidad. Y puntería. Que es precisión. Y voluntad. Vamos a intentar chuparle la mente. Tal vez no era la mejor decisión. Oh, le ha quitado 5 de vida. Pues sí, ha sido no tan mala decisión. Ahora veamos qué hace. Todo depende del capullo esto. Bueno, este tío tiene lanzamisiles y eso que no es bueno. Pero está corriendo como una perra. Acaba de ser la comentarista que están huyendo. ¿Pero qué comentarista eres? ¿Tú ya o mía? ¿O de qué? ¿A dónde va? Loco las coles. Bueno, pues... Se ha pirado. Eso es bueno. ¿Por qué no he curado todavía a Wilson? ¿Por qué no he curado todavía a Wilson? ¿En qué estoy pensando? Wilson, perdona, tío. Yo no sé qué cosa. Dices... Ven aquí. Relájate un poco. Toma un chute de estos... Creo que ahora curan más. Mira, ahora curan 6. Te podrás quejar. Que te tratamos al cuerpo de rey. Y dos semanas o tres que te vas a tirar en el cuartel sin salir encerrado o castigado. Porque madre mía, te vas a estar recuperando de múltiples heridas. Hace mucho que no nos tocaban. Aunque siempre es mejor que no nos toquen y tal. Pero hola, chicos. No sabía que estabais aquí. Pensaba que estaba persiguiendo al último. Aunque de verdad hubieran sido poca gente, ¿no? Te voy a matar de todas formas. Solamente para no verchar el viaje en balde. Te adiós. Mis camperos no han visto a esa gente. Mis camperos tienen que moverse de ahí. Amenaza pacificada. Por ejemplo, aquí arriba. Mierda. Les he puesto en guardia ya o les puse en guardia el turno anterior. Ha sido este turno, ¿eh? Ha sido este turno definitivamente. ¡Vaya! Tengo una granada que no llega para allá, tal vez. Tengo disparos que sí que llegan. Bien. ¡Oh, sí que guau! El lanzagranadas de los robots es interesante. Vamos a quitar coberturas y un poco de vida ser posible si esto quiere dejar de darle un ataque epiléptico, tío. Wilson, que pensaba que al meteros en el robot perdíais también las cualidades humanas como ataques de pánico y esas cosas, tío. Que no sé qué te ha dado ahí. Estabas bailando el sambito con la granada. Y si puedo volverme invisible, perfecto, vale. En el siguiente turno voy a repartir cera. No tengo correo y disparar. No tanta cera. ¡Hola! ¡Sois médicos! ¡Perfecto! Hacer el imbécil. Decidme que vais a tener un turno de curaros. Tú no eres médico. ¡Au! Oh, es verdad. No recordaba esto. ¡Hala! ¡Salvas de honor! Pero ha tenido miedo. Ha visto su vida pasar delante y sube como por diapositivas. No me acordaba de ti. Y tú eres francotirador. Todos estos grupos están teniendo un francotirador, me parece. ¡Madre mía! Y son más bizcos. ¡Tenido suerte! Me han tocado los francotiradores bizcos. ¡Au! Bueno, no me han quitado prácticamente nada. Claro, estoy viendo a bastante gente. O sea que... ¡Chicos! ¿Qué hacéis aquí? Si ya os lo decía yo. Que estáis mal puestos. Sobre para arriba, anda. Sobre para arriba. Que no os pago para esto. Y ahora, Connie, infiltración. ¿A dónde puedes llegar? Por ahora. ¡Ah mira! Podemos matar a este tío de aquí. Que me lleva por el camino de amargura. Anda, que son dos. ¡Hola! ¿Tú de dónde sales? ¿Qué haces? Espérate. ¡Ah! No, espérate. Creo que es el que estaba en el váter. Sí, definitivamente. Creo que aquí estaba la puerta del váter. Y está todavía colgando de la taza. Qué... Qué imagen más... Más mala. Bueno. A lo que íbamos. ¡Buenos días! ¡Al váter! No se puede pasar. No has visto que estaba ocupado. De verdad. Qué gente. Vale. Vamos a poner la cámara bien que si no me estreso. No sé dónde estoy. ¿Quién quiere...? El francotirador este no quiere vivir. Este de aquí atrás quiere vivir menos todavía. Así que mira. Por el hueco de la ventana. O esclafarte contra el pilar lo primero que ocurra. Casi sin munición. Fin del globo. Vale. Wilson. Ah... ¡Oh! ¿Me puedo subir al globo? Astia, pues ya está. Literalmente. Soy el rey del mundo. Y... Y a ti te va a durar poco la... Al francotirador. Como estoy relativamente cerca puedo pasar de él por ahora. Porque a los que están cerca suyo no les va a dar bien, yo creo. Cuanto más cerca está el objetivo de un francotirador, se supone que es menos puntería para él. Es más difícil. Y ahora, Harris... No sé dónde te meto, si te digo la verdad. Te has quedado bastante, bastantito atrás. Pero tampoco quiero arriesgar un disparo tonto del francotirador. Sufriendo daño. Bien. ¿Quién quiere matarle? ¿Queréis hacer algo? Que estabais ahí media hora sin hacer nada. Johansen. Última oportunidad. ¿Qué te parece? De francotirador a francotirador. ¿Para qué has roto ese cristal? Alma de cántaro. Bueno, pues nada. Tú mismo. Le voy a matar con un disparo incapacitante. Solo puedo matar con un disparo incapacitante. Solo porque sí. Solo porque puedo. Y ya está. No eran tantos al final. Aunque casi me jodan. Los estudios locales de WFXS nos han informado de un pequeño incendio por causas eléctricas en las últimas plantas de un gran edificio de oficinas del centro. Las fuentes indican que los bomberos llegaron en cuestión de minutos. Y hasta el momento no hay noticia de heridos. En vista de los hechos recientes que han tenido lugar en todo el mundo, es reconfortante saber que el personal de los servicios de emergencia sigue arriesgando la vida por solucionar estas situaciones en cuanto surgen. Reconozco el mérito de Exholt. Consiguieron ocultar su complejo principal a plena vista. Muy bien. Solo eran 15. La verdad es que a estas alturas del juego he tenido misiones más complicadas que 15 de Exholt. Mucho francotirador. Casi me joden un poquillo. A ver cuanto tiempo de hojas de tira Wilson. Osea, Wilson. Koenig. Pero se lo tiene ganado. Un descanso de vez en cuando tampoco pasa nada. Pero va a ser un descanso importante seguramente. ¿Tres días? Joder. Adictos al trabajo. Aquí no se os puede dar un descanso ni nada. Pedersen ni siquiera se os toma un descanso. Te faltaba algo de vida y lo sabes al terminar la misión. Que os vayáis a vuestra casa. Que no os quiero ver aquí. Que es todos los días en la oficina esto. Es mucho roce. Demasiado roce entre compañeros. Y al final te acabas cansando de la gente. ¡Ey! ¡Ey! Les hemos robado el arte. Bien pensado. Bien pensado también. Quitarles el arte y las cosas a los de Xholt. Además de sus armas. La verdad es que las misiones de Xholt. Ya no me preocupaban tanto de todas formas. Porque... Son... La misión suya tampoco ha sido... Con el cuartel general de Xholt destruido. Y el resto de sus fuerzas escondidas. No deberíamos volver a necesitar la sección de operaciones encubiertas. Creo que es hora de volver a centrarnos en los alienígenas. La agencia jefe central. Pero bueno. Las misiones de Xholt ya decía que no eran... Ya no eran tan... Ya no imponían tanto. La verdad es que ya no eran tan... Tan gran cosa. Pierden mucho los de Xholt ahí en la segunda mitad del juego. Tendrían que ponerles yo creo armas alienígenas. Armas de plasma o algo así. Eventualmente si tardan mucho. Porque yo creo que ha tardado bastante en ir a su base. No estoy seguro. Si... No tenía más opción ya yo creo. Pero... Creo que deberían ponerles armas de plasma o algo así. Para que impongan un poco más también. Para que tengan otro subidón ahí. Como cuando conseguían las armas láser. Que era como mierda. Se han revolucionado. Y... Y de repente están chetos. Porque no han sido... Las últimas misiones contra ellos han sido un poco ridículas. Pero bueno. No hay mucho más... Voy a ver... Por hacerlo un poco más... ¿Por qué lo hago más largo? Luego esto va a tardar en subirse 10.000 millones de años. Vamos... A... Vender. Porque hace mil que no vendo. ¿Por qué tengo esos 170 y pico de dinero? Y... Vamos a ver las cosas de Xholt. Solamente cuesta 10. El arte de Xholt. Tenían el local todo bien montado. Tan bonito. Que parecían aquí un club elitista de estos... Secretos aquí Illuminati por lo menos. Y el arte este es baratijas. Copias mal hechas. Mierda. Arte. Arte. Contemplar el arte. Madre de Dios. Cuadros muy valiosos. Pueden... 10. De pasta. Tío. 10 de pasta no es nada. O sea... A lo mejor los... La potencia de fuego necesaria. Creo que podremos con ellos. Por cierto... El símbolo este no es el símbolo del dinero de los Sims. ¿Estáis pagando en dinero de los Sims a la gente? ¿No es pagar como con billetes de Monopoly? Ponerme ahí un número... Un... Un... Una divisa... De verdad. Madita sea. A lo mejor es alguna moneda oficial de algún sitio. ¿Pero qué más da? Voy a vender el arte. No... No quiero arte... No quiero artefactos de Xholt. Arte también. Pero en plan... Pasijas y movidas. Dame una espada. Y dagas. Pero vamos que sí. Y calaveras e historias similares. Y bustos. Tecnología de Xholt. La tecnología es menos avanzada. Pero... Tienen bla, bla, bla... Valores de mercado... Historias... Cállate. Cállate. Jefe dental. Cállate. Vale. No he investigado la belice diperonda todavía. Ah... A lo mejor me la quedo después de investigarla. Vale, vale. Lanzacohetes de Xholt. Me voy a quedar un par de cada cosa de Xholt. Porque ahora sí que creo que no voy a poder coger ninguna más. Y siempre son bonicas. Para que alguien las tenga. Alguien diga. Mira, mi objeto customizado. Súper bien. Súper bonito. Pero... Pero el resto se venden. Y creo que ya no tengo nada más. No hay nada que pueda vender más, ¿verdad? Vámonos de tiendas para terminar el capítulo. Santa madre de Dios. Qué cosa más interesante. Ya está. Creo que realmente no tengo más que hacer. Pero todo lo de Xholt ya. Xholt. Ha pasado mejor vida. Y me lleva algo de pasta con la tontería. 404. Simelon... ¿Cómo se llamaban? Simelone... Si... Simelone... Si... El dinero de los Sims. No he encontrado. Tenían un nombre el dinero de los Sims. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero vamos. ¿Por qué tengo dinero? No ha terminado el mes ni ha terminado nada. Esto no es forma... Esto no es forma de terminar el capítulo ni terminar... ¿Qué hago con dinero? No tengo ni idea. Pero el próximo día... Buscaré nuevas e imaginativas formas de deshacerme de ese dinero. Para ya... Eh... No sé. Atacados alienígenas y esas cosas, supongo. Pero gastar dinero tontamente... Sí, por favor. La próxima semana, el próximo día, el próximo cuando sea... En XCOM. XCOM. Madre de Dios. Un capítulo que no ha durado 3 horas y media. Es un logro. Para la humanidad. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.